bueno buenos días buenas tardes buenas noches tengan todos quería tocar un tema que como todos los temas o sea no no me voy a granjear especialmente muchos amigos este y habrá gente que va a enojarse conmigo pero me parece importante que lo siguiente ahí denis va a poner el cintillo mi celular para los que no lo saben bueno yo soy Dr. Rimbaud mi celular es 8 8 5 2 14 88 repito 8 8 5 2 14 88 y siempre le digo a mis clientes que no me molesta si me escriben y me consultan por un producto u otro porque es para evitar problemas y acá la gente los productores van y compran medicamentos los agroservicios estableciendo un acto de buena voluntad que están comprando algo que le va a servir a sus animales y generalmente los agroservicios que no son gente profesionales la mayoría y los que lo son hace tiempo que no leen ni el periódico porque no hay periódico hoy pero si hubiera tampoco lo leían este también es un acto de voluntad ofreciendo algo que les parece que le va a servir el cliente sin embargo no siempre es así y acá hay dos grandes responsables uno son las compañías que importan los productos porque a ellos les importa registrar el producto y venderlo nada más y otro responsable pienso yo y no se me enojen es el departamento de registros del ipsa porque tendrían que exigir determinadas cosas desde lo más simple y no voy a nombrar los productos en ningún momento sea la marca del producto pero hay productos en nicaragua que uno no va a aplicar quiere leer la dosis y y viene qué es es elegible o sea es tan chico como está y no es que yo me ponga las gafas y lo vea lo he consultado a gente joven que le doy el producto para para que lo miren y tampoco lo pueden leer no tiene sentido que yo tenga que agarrar el producto ponerlo en la cámara de mi celular y agrandarlo como quien agranda una imagen para poder leer lo que dice o sea se supone que la dosis es lo que tiene que estar más grande para para poder usarlo correctamente pero no lo tienen con una letra tan chica y eso a mí me parece que es ilegal de hecho creo que en él el registro centroamericano está puesto ahí que tiene que ser legible tiene que ser legible a simple vista para poner en mi caso me tengo poner gafas pero si me pongo gafas tendría que poder leerlo y hay productos que no lo puedo leer segundo hay productos que no traen advertencias yo hace poco contaba un cliente que le digo porque no me consultaste es que el producto no decía nada que no podía darle hembras preñadas y de una albendazol al 25 por ciento no importa la marca pero que efectivamente en las contraindicaciones no dice no dan hembras preñadas resultó el abortaron 13 vacas porque el producto tendría que decir no aplicarse en hembras gestantes pero no decía nada acá me consta que hay abamectinas registradas que es muy buen antiparasitario pero abamectina es mortal para terneros menores nueve meses y las que están registradas no dice no aplicar en terneros menos nueve meses y por qué que me viene todo esto a la cabeza hoy porque hoy de mañana justo un cliente me llamó desesperado porque le habían dicho todos sabemos cómo es o sea de consultar un veterinario para decir las cosas que vas a dar no lo haces o por pena o porque no le has pagado o no vas a pagar la consulta lo que sea entonces se consultan entre vecinos no y uno dice no darle tal cosa que buenísima pero cuando lo van a dar no saben cómo darlo y un productor le dio a sus cabras cubre para reforzarlas para que tuviera más más sana más se desarrollara más rápido el producto traía para dar en ovejas y cabras nada más que no decía que el cobre es de los elementos más tóxicos para ver que hay cabras entonces no sólo no la reforzó sino que la mató a todas y cabras que no venían desde acá no voy a decir dónde venían porque este llegaron de mojado pero pero cabras buenas de buen origen y él también quería dar seleño yo le decía mira el seleño es muy bueno los productos para que no sabe tienen algo llamada del 50 del 50 de 50 es la dos y letal 50 qué significa eso cuánto puedo dar sin que causa intoxicación entonces para los un ejemplo la ivermectina que es de amplio uso a una vaca 400 kilos tengo que darle 8 cc es un centímetro cada 50 kilos pero la dos y letal 50 la metina es altísima si yo la vaca le doy 200 cc de ivermectina no le va a pasar nada no va a morir no va a enfermar sólo voy a gastar un poco más nada más pero los productos tienen seleño la dos y letal 50 es bajísima si el producto dice por ternero un cc yo tocar un cc si doy un cc y medio caput y estas son cosas importantes que no las dicen los productos nunca me olvidaré una una cliente de granada que me llamó hace unos años tenía un caso de muerte en ternero por anaplasma y me muestra los medicamentos que había dado había dado un desparasitante querido de metina un calcificante y según ella una tierra rico entonces reviso de ivermectina una marca que yo no conocía pero de ivermectina tienen que traer 200 microgramos del principio activo por centímetro cúbico y de eso se daba un centímetro cada 50 kilos esta en vez de traer 200 340 y planteaba dar un centímetro cada 50 kilos quiere decir que estaban dando menos de la cuarta parte de la dosis indicada a la misma dosis indicada para los productos comerciales no estaba desparasitando estaba apenas dando una lambidita el calcificante que dio lo miro y no tenía calcio no voy a decir el nombre comercial y el antidearréico que venía como antidearréico era una sulfamida la sulfamida es un quimioterápico antibiótico porque antidearréico significa lo que para la diarrea y la sulfamida no para la diarrea mata algunas bacterias y protozoarios antidearréico es por ejemplo la loperamida el alcalde que tomamos nosotros por no nombrar un medicamento veterinario entonces yo creo que esto necesariamente debería ser una cuestión que entre el ipsa las importadoras y los veterinarios que no somos del ipsa ni de las importadores independientes y los productos nos pusiéramos de acuerdo para modificar estas cosas para tener las dosis legibles para ver los peligros que tiene cada producto para ver si son aplicables a hembras gestantes o no para ver si se pueden dar a terneros o no cuáles son las dosis recomendadas y no tener pérdidas grandes ocasionadas por confiar en lo que dice la publicidad confiar en lo que dicen los afiches o los flyers o los banners de los productos es claro que no quiero que todos los productores me consulten porque no daría abasto contestándole pero lo pueden buscar en google cada producto y les va a indicar y si tienen dudas si me pueden consultar y yo les voy a aclarar qué producto pueden dar y cuál no y cuáles son las consecuencias o no de cada producto y recuerden además que en estos productos tenemos que respetar lo que llaman los periodos de retiro porque estamos fabricando alimentos entonces no podemos en una vaca parida en ordeña dar ivermectina porque nadie va a estar 25 30 días sin ordeñar o sin recoger esa leche y esa leche con producto antiparasitario la va a tomar pepito la va a tomar josecito la va a tomar laurita niños que van a crear parásitos súper resistentes que después no lo van a matar con nada y hasta ahora de pajuelilla sólo te rascaba pero si se crea una pajuelilla resistente te puede matar bueno pero no habrá sido muy grosero con nadie que me disculpen pero yo creo que las instituciones tienen que tomar cartas en el asunto creo que las importadoras tienen que ser más responsables y tratar de aclarar estos los productos antes que sucedan más hechos que después tenemos que lamentar será hasta la próxima entonces si lo quieren